otra reacción por acá por mi canal de youtube mi gente este de este servidores de meses nadie a mí va a trancar y a mí va a trancar tío pero no 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 voy a dejar carajo suscríbete a la página y prende la campanita de notificaciones para que te digan todas las notificaciones de todas las reacciones y contenido que voy a estar subiendo por mi canal de youtube mi gente muchísimas gracias por todo el apoyo como siempre se le agradece un montón nada más el flow de una vez con senox a este más que le vamos a estar reaccionando el día de hoy o por ahora no porque estoy subiendo mucho contenido últimamente y le está gustando así que sigo con más no me canso y nada muchachos disfruten de las reacciones vamos el flow era este tío pensaste muy rápido al alcalde el volumen para que no explote los oídos en que ver más parece que tenía un ratón metiéndosele a la casa ahí sin querer queriendo a correr los leikers uy 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 ajá se ha matado de una vamos uy el otro también buena coño de donde cayó ese a la verga el otro el otro uff uff se cayó uno se cayó el otro no headshots como ya granada man se la tira uff salva a su equipo eh bueno uff uff uy tiene tiene precisión tiene precisión vamos ya a senox uff 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 pu coed va para 19 esports int間 se que el jugue con carnage como esperes el... el habla español o inglés o los dos idioma carnage habla solamente inglés yok habla inglés este man verdad para saber para reaccionar en inglés también no i said no i'm not sure if you speak both languages bro but i'm just reacting to your video see how you play people been asking me for it been requesting it so here i am bro wait did he kill both of them nice one oh yo he's yeah bro he's so precise look at that tummy oh my god bro that was a beautiful spray bro beautiful spray i want some oh yo that recoil bro yeah i want some i want some sniper shots bro you gotta police me on down your next sight light bro some sniper shots and send it to me please if you come to see this video nice one oh that uzi bro oh my god oh my god he got he got him um good enough and everything smart smart decisions again smart decisions that we're not even looking at him oh careful careful playing with fire bro how are you gonna do that somebody's already shooting at you like that i mean he's trying at least you know anyways let's just let's just leave it right there that was a nice video it ended up kind of quick i want to i wanted more i was expecting way more uh videos than that if you have a youtube channel i'm gonna check it out right now this is my signature sign just in case so when you see that you already know that i was here my guy so there you go uh very good player very precise good decisions it's just a complete just a complete player so there you go guys if you guys enjoy leave a like comment what you guys think about cynox and just just let me know if you guys want more content about your players and i will just keep doing them if you guys liked the reaction díganme what you think about cynox in the comments díganme 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 no se si habla español o inglés no se no me lo dice aquí en su en su profile pero ustedes mismos me pueden decir en los bueno no los comentarios pero en el chat bueno lo mismo comentarios sí sí en los comentarios en la caja de comentarios yo voy a estar leyendo así que nada muchachos ya sería hasta la próxima reacción se me cuida mucho que mi dios me los bendiga bye